tal cual como dice el título de este vídeo las contraseñas van a desaparecer si estás escuchando bien no escuchas mal las contraseñas van a desaparecer cuando inicies tu cuenta de facebook de instagram alguna página web donde requiera iniciar contraseña ya no va a aparecer va a haber otro método para iniciar la contraseña desaparece y en este vídeo te cuento todo al respecto si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora si le doy bienvenida a este canal analista de un gran de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos la seguridad es algo que a todos nos preocupa y los ciber delincuentes o las personas malas que quieren entrar a nuestras cuentas ya sean redes sociales cuentas bancarias o cualquier tipo de cuenta cuando ellos desean entrar a nuestros servicios pues lo que ellos mayormente utilizan es el phishing o malware que pues se roban nuestras contraseñas entonces un mundo sin contraseñas pues prácticamente sería algo mucho más seguro entonces de qué es lo que estoy hablando pues google está en alianza con fio que despido una compañía que pues es apoyada por diferentes empresas de tecnología la cual está trabajando en crear un método que sea sin contraseñas que en vez de anotar una contraseña sea desbloqueando nuestro celular mayormente con nuestros datos biométricos a qué me refiero con esto ya sea desbloqueo facial o desbloqueo por huella así vamos a tener mayor seguridad esto es como por ejemplo cuando vas a entrar alguna aplicación del banco y ya tiene esto guardado y sencillamente solo te pide la huella y tú ya inicias sesión no te pide anotar ni el usuario ni la contraseña algo así parecido sería y acá te lo va a leer mejor para que me entiendas entonces familia como les comentaba google es miembro de la alianza fio que es fio un consorcio de empresas tecnológicas de estándares abiertos cuyo cometido es solucionar el problema ligados a las contraseñas y al phishing o sea esta digamos empresa este consorcio lo que busca es que nuestro celular sea la llave de seguridad de nuestro celular cuando lo desbloqueamos esa sea como la contraseña para iniciar a todas las aplicaciones y a todas las páginas esto se guardará en el registro una credencial fio denominada clave de acceso paskey este será el reemplazo de la contraseña la clave se utilizará de manera automática cuando el usuario desee acceder de nuevo a la aplicación web o servicio en el que se registró sin hacer nada más siempre y cuando tenga acceso al teléfono y pueda desbloquearlo con sus credenciales nuestro móvil va a ser la contraseña automática de todas las aplicaciones y todas las páginas donde nos hayamos registrado esto hará que los ciberdelincuentes se le complique mala cosa aunque la gente esta gente mala estos ciberdelincuentes siempre van a conseguir la forma la forma de vulnerar nuestro sistema porque recordemos que ningún sistema es totalmente seguro todo sistema es vulnerable entonces si nos da un paso más de seguridad y es un paso súper importante opinión personal entonces sólo queda esperar como paso a paso se va a ir implementando esta tecnología familia me gustaría saber tu opinión en los comentarios esto ya es algo que viene hace varios años algunas aplicaciones ya lo utilizan pero de una manera muy simplificada y en un futuro ya será completamente un mundo sin contraseña familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analistas de hecho chao chao